Enseñales, ¿quién es Edith Bermeo? Porque en el destino está escrito que usted va a ser una gran estrella. Mamá, es mi sueño. Es mi pesadilla. Te vas. Te vas de mi casa. ¿Qué te vas? No, 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 no. ¿Qué crees que por qué tiene plata no puede venir a su casa? ¿Qué le pasa? El nuevo rostro que va a proyectar Sharon, la hechicera. ¡Atención, Ecuador! Amor de mi vida. ¿Quieres? Camilo. ¡Camilo! Gracias por todo. Gracias. Yo soy el hombre que la hará inmortal. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Santa Elena! ¡De una chica! ¡Dígame! ¡Suscríbete! 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 ¿Aló? ¿Doctora Doom? Samantha, mi hijita. Acaba de suceder algo muy grave a tu madre. Sharon sufrió un accidente. Es mejor que vengas. Lo más pronto posible. A ver, ¿pero qué pasó? ¿Cómo está mi mamá? Doctora Doom, ¿qué sucede? Es mejor que vengas. Fue en la vía San Pablo. Te voy a mandar la ubicación por el celular. Ok. Hola. Hola, Ernesto, discúlpame la hora, pero... me acaban de decir que mi mamá tuvo un accidente y... ¿Qué? ¿En San Pablo? ¿Tú crees que me puedes acompañar? Sí, sí. No te preocupes. En este momento voy. Ahorita me he visto. Ya salgo por allá. Gracias. Te espero. No. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hugo! 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 ¡Levántate! ¡Sharun! Es mi hermana. Tuve un accidente. Tuve un accidente. ¿Qué pasó? No sé, no dice. Pero parece que fue en San Pablo. ¡Hugo, vístate! ¡Vísate que nos tenemos que ir! ¡Vísate! ¡Levántate que nos tenemos que ir! Toma, ponte. ¡Hugo! 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 ¿Y ahora qué hago con la policía? El que no la hace, no la teme. ¡Hugo! 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 ¿Qué pasó con la ambulancia? Debemos tener más rapidez. Un minuto significa la vida o la muerte en una persona. Está llegando a la ambulancia. ¿Qué quiere decir? Háblenme, capitán. Señora fiscal, esto está incontrolable. Y se va a poner peor, capitán. Ellas echaron. Díganme, ¿ella es la única víctima o venían más personas en el auto? En el vehículo venían el conviviente y el niño. Ella es la única víctima. El conviviente será trasladado a la fiscalía para las respectivas declaraciones. Estamos haciendo todas las indagaciones. ¿Y el niño? El niño se encuentra bajo los cuidados de los amigos y de los familiares. Capitán, ¿no le parece extraño que el vehículo esté embancado en el sentido contrario? ¿Cómo es que llegó hasta ahí? Ya le di mi declaración. Ya le expliqué todo lo que sé. ¿Qué más quieren de mí? Oficial, por favor, escúchame. Yo me siento mal. Me siguen preguntando cosas y yo no sé qué decir. ¿Qué más quieren de mí? Por favor, dígame algo. Estamos cumpliendo con un protocolo, caballero. ¡Mi esposa está mal! A mi hijo se lo han llevado y yo estoy aquí. Por favor, hagan algo. Los culpables están libres. Le pido, por favor, que se mantenga con calma. Estamos siguiendo un procedimiento y hay que esperar indicaciones a la señora fiscal. Y no te puedes mover hasta que yo lo autorice. ¿Está claro? ¿Qué pasó? ¿Estás? Sí, mi amor. Anda a buscar a Luis y a Pedro, por favor. ¿Pero qué pasó? Dime. Ya va, ya va. Luis, Pedro, chachos, vengan. Por favor, vengan, rápido. ¿Qué pasó? ¿Cómo se le reunió a un familiar? Pasó algo, ¿ves? Ellaron. ¿Qué pasó? Cuidado. Está esperanza. Tuve un accidente. ¿Cómo un accidente? ¿Dónde fue? ¿Pero qué sabes? No sé, todo es muy confuso todavía. Niña, ¿qué pasó? Mire, vamos a ir. Vamos a ir donde fue en Santa Elena. Vamos a ir. Tendremos que ir todos. No, no, no podemos ir todos, María del Mar. Alguien se tiene que quedar con Pamela y mi mamá. Luis, perdóname, pero te puedes quedar tú, por favor. Mi amor, no le puedes decir nada a mi mamá. Que no se dé cuenta hasta que sepamos qué realmente pasó, ¿ya? Te avisamos, sí. Ay, vayan a cambiarse, por favor, para salir rápido. Yo, yo los espero afuera, ¿ya? Espero que sea solo un accidente de tránsito y nada más. No están mis planes quedarme atrapado meses en un complicado caso mediático. Además, no me gusta estar rodeado de cámaras. No soy fotogénico. Eso no es culpa de la cámara. Ay, Gómez. Siempre con una respuesta en la punta de la lengua, ¿no? ¿Sabes? Creo que te vendría bien ser abogada. Creo que estás perdiendo el tiempo aquí. Sí. Perdiendo el tiempo hablando contigo. Ni en estos momentos ustedes se dejan de pelear. Perdiendo el tiempo en la punta de 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 la punta. Débora, ¿quieres ser mi novia? Lo que sientes es para mí es muy fuerte. Muy, muy fuerte. A ver, yo de verdad no pienso seguir hablando de la señorita Débora Bermúdez. Mi última palabra es que en nuestra historia ya llegó su fin. Se murió el amor. ¿Hay la posibilidad de que vuelvan a hablar? No necesito dar más detalles. Perdón. ¿Y no pueden volver en algún futuro? No. No fue una relación ideal. Nos costó entender eso y ahora solo de decir lo mejor. Gracias. Nos costó entender eso y ahora solo de decir lo mejor. Gracias. Sammy. Yo creo que deberías llamar a un abogado. Sí. ¿Conoces uno? Sí, el doctor Roca. Él es amigo de mi mami. Doctor, soy Samantha Reyes, la hija de Sharon. Discúlpame que lo llame hasta ahora. Aparentemente mi mami, Aníbal y el bebé han tenido un accidente en Chantelena. Sí, mi hijita, lo sé. Estoy yendo para allá. ¿Usted está en la playa? Sí, aquí estoy. ¿Sabes qué pasó? No, no sé nada más. Solo sé que fue en la carretera de San Pablo. Estoy yendo para allá. Ok, doctor. Muchas gracias. Nos vemos allá. Andan diciendo que mi mamá murió. Sammy, pero ¿cómo van a saber en qué estado está tu mamá, por favor? Tú sabes cómo es la gente. Solo hablan por hablar. Eso seguro es pura especulación, nada más. Yo necesito saber algo. Algo que sea verdad. Sí, Samantha, pero por internet no vas a conocer nada de verdad. Esa información no es de confianza. Además, ya vamos a llegar. Ya falta poco. Tranquila, ¿sí? Tranquila, ya llegamos. Suéltame, suéltame. No se la lleven. Suéltame. Suéltame. No se la lleven. Suéltame. ¡Jaron, Jaron! ¡Suéltame! ¡Jaron! ¡Suéltame! ¡Ven! 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 Mi hijo, Luis ¿Qué pasó? ¿Por qué estás despierto? No, nada, mamá No podía dormir Lady Sharon tuvo un accidente de tránsito en la playa Y parece que está grave ¿El accidente? Sí, sí, el accidente Apenas tenga la información te la paso para que la subas de una a la página Lady, espera, ¿de qué me hablas? ¿Cómo de qué? ¿De lo de Sharon? ¿Sharon tuvo un accidente? ¿Dónde? No sé qué mismo, la cosa es que tuvo un accidente y parece que la pareja también estaba ahí Está bien, recopila toda la información que puedas Yo me voy a preparar para ayudarte con la cobertura, ¿ok? Sí, listo Escúchame una cosa, toda información sirve No desprecies nada Bueno Señor Andrade, ¿podría narrar lo que ocurrió en el hecho? Estábamos saliendo de una reunión Yo había tomado un par de tragos y estaba cansado Así que le di las llaves y se hallaron para que ella manejara El niño comenzó a liberarla Ella ya no quería discutir Así que paró el auto para cambiar el pañuelo al bebé No, eso no No fue drin Señor Andrade, que es verdad Bajó sin precaución alguna Amor C lacuna Y mi vehículo es mi cuarto Apenas pude ver cómo su cuerpo voló de un lado a otro Escúchenme, les juro que no sabía qué hacer Estaba temblando Solo atiné a mover el auto para que no hubiera otro accidente Ríe hacia ella, le susurró algo Regresa a una Robertito Ya les explique todo lo que sé ¿Por qué no van y los atrapan, por favor? Vayan Vayan y atrapenlos Señor Andrade, ¿por qué movió el vehículo? No entiendo No entiendo por qué me dicen eso ¿No entiende? Que usted movió el vehículo sin motivo alguno Su vehículo está en bancado en el sentido contrario al otro lado de la vía ¿Usted lo movió? ¿Intentaba huir o está ocultando algo? ¡Yo no tengo nada que ocultar, ¿ok? Señor Es una pregunta de rutina Les explique Yo moví el carro Para evitar otro accidente Quería proteger a mi hijo Me echaron El registro de la llamada al 911 Corresponde a un testigo del hecho ¿Por qué no llamó usted inmediatamente cuando pasó todo? Estaba en shock No sabía dónde estaban los teléfonos No podía pensar ¿Por qué no me dejan ir, por favor? Quiero ir a ver a mi hijo Por favor Bueno, ahora sí me vas a decir ¿Qué es lo que te pasa? Ya le dije, mamá Que no podía dormir ¿Cómo así? ¿Por qué? Un mal sueño, supongo Mamá Le hablo en serio Si no puedo dormir Eso es todo No puedes dormir Y si tú te tomas el vasito Mejor Porque parece que tú eres El que tienes la necesidad ¡Toma, toma! Yo no sé qué te pasa Estás ansioso Estás desesperado Prendes las luces Prendes el televisor ¿Qué no ves que puedes despertar al resto? Bueno, mire Yo meto el vaso, sí Pero váyase a dormir Que no quiero que se desvele por mi culpa Pero te vas a dormir Te lo prometo ¿Qué te parece si te vas a dormir? Y te encomiendas a Los Ángeles Que te cuide Diosito Para que no sueñes Esas cosas tan feas Entonces ¿Ya puedo irme? No, señor Andrade Su carro será retenido Por la policía judicial Y usted será llevado a la fiscalía Para futuras investigaciones Pero ya les dije todo lo que sé Mira, no queremos alarmarlo Señor Andrade Pero necesitamos una declaración oficial Ya que hay indicios de inconsistencias No, no, no Escúchenme Ustedes no me pueden detener aquí Yo me voy Señor Andrade Por favor Acompáñenos a nuestra patrullía, ¿sí? Aníbal Aníbal, aquí hay unas preguntitas Para Débora Radio Cuéntanos qué pasó exactamente Queremos saber Aníbal, queremos saber Cuéntanos acá ¿Cómo va? Yo no sé Soy inocente Se lo juro que yo soy inocente Yo no hice nada Se lo juro, por favor Todo esto es un buen plan de contra mía Yo soy inocente Todo esto es para inculparme Suéltame Suéltame Yo amo a Charo Suéltame ya Suéltame Suéltame ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? Habrá que esperar para salir Enfermera ¡Enfermera! Señorita Señorita, ayúdenos, por favor Somos hermanos de Edith Decharon, la cantante Nos dijeron que la iban a traer aquí Sí, sí La traen para acá Pero aún no llega Es joven Por favor Espere aquí Cualquier información Nosotras se la daremos Es ella Es ella Ahora Sobre todo Necesitamos bloquear El proceso Además No pueden 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 Señora fiscal Permiso Doctor Víctor Roca y Cervantes Le saludo Represento a la familia de Charon Solicito que me ayude Con información del caso Por favor Claro que sí Buenas noches Estamos realizando todavía Las indagaciones del caso Hasta el momento Conocemos Que la pareja Venía discutiendo Dentro del vehículo En algún momento Ella quiso bajarse Del mismo Fue donde se dio El siniestro Cuando el otro vehículo La impactó ¿Y este carro ¿Qué hace aquí? Bueno Este es el carro En el que venía La víctima Todavía estamos Investigando El cómo Y el por qué Terminó en esa posición Señora fiscal Me imagino Que tendremos Que hacer muchas Investigaciones Porque Ahí está el doctor Roca Me parece Que aquí hay indicios Que hacen prever Que esto es mucho Más que un accidente ¿Qué le hiciste a mi mamá? Samantha Suéltame ¿Qué le hiciste? Samantha Escúchame Yo nunca le haría daño A tu mamá Samantha Yo amo a Sharon Por favor Créeme Samantha Por favor Créeme Sharon ya está en el hospital Gómez Estas son sus pertenencias Asumimos que el celular Se encuentra dentro de sus cosas Pero todavía no lo hemos encontrado Aló Sammy Doctor Tu mamá está en el hospital Te voy a ir a ver Está bien Me voy a ir con el doctor al hospital Pero si querés me puedo quedar Tranquila No, no, tranquilo Yo cualquier cosa te llamo Samantha Tú sabes que puedes contar conmigo Para lo que sea Gracias Acompáñame, por favor Aquí nadie dice nada Señorita Necesitamos saber cómo está Sharon Yo soy la hermana No tengo ninguna información por el momento Está en emergencia todavía con los doctores No entiendo Nosotros somos la familia Estamos desesperados Necesito saber Disculpe Señorita No, 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 no ¿Escuchan eso? ¿Qué es todo eso? Perdón, perdón Permiso, permiso, permiso Perdón ¿Qué, qué? ¿No van a abrir o qué? Mi mamá está muy mal ¿Saben algo? Eh, no No, no nos han dicho nada Nos tienen aquí esperando Ya, voy a pedir información, ¿sí? Perdón, permiso Permiso, permiso Permiso, por favor Permiso Aló Sí, sí Ok, yo te espero Listo, choco Listo, choco ¿En serio? ¿Tú qué haces aquí? ¿Vienes a lucrarte del dolor ajeno? Parece que no soy la única No, lárgate de aquí Que no haces nada Débora, sabemos que eres una mujer sin escrúpulos Pero aprovecha Hoy puede ser tu primera vez Lárgate de aquí María del Mar María del Mar María del Mar Es conmigo, por favor Es conmigo, es conmigo, perdón Presa Por favor Gracias Líbora Te estaba llamando Sí, estaba en el No importa, no importa Necesito que te metas ahí adentro Ahí es donde está la noticia No acá afuera Bueno, sí, pero es que ¿Cómo voy a ver? Toma Y usa lo que necesites, ¿ok? Me avisas Dale A ver, oficiales ¿Es necesario que esté aquí? No, no Ya se los dije más de mil veces Soy inocente Yo también soy una víctima Por favor Necesito saber cómo están mi hijo y mi esposa Señor Andrade Solo estamos cumpliendo con los procedimientos de rigor Una vez que se termine Se puede ir Procedimientos, ok ¿Cómo se llama usted? Disculpe ¿Cuál es su nombre? Soy la teniente Diana Gómez Ok Teniente Gómez Puedo hacer una llamada Necesito hablar con mis familiares ¿Sí? ¡Shit! ¿Usted cree que me pueda prestar su teléfono, por favor? No puedo Se lo pido, por favor Por favor, préstenme su teléfono Necesito conversar con mi familia Gracias Tiene tres minutos Gracias Aló, Óscar Escúchame, estoy en la fiscalía de Santa Elena No, 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 todo está bien No te preocupes Sí, sí, tuve un accidente con Sharon Tranquilo, tranquilo, todo está bien Solamente me están haciendo una pequeña investigación Nada más No sé Just get a lawyer Right now Ok No me llames a mi teléfono No lo hagas Gracias Una consulta ¿Ustedes creen que necesito un abogado? Solo le haremos las mismas preguntas, pero con un informe formal Ok, está bien Entre más rápido mejor Necesito ver a mi hijo ¿Y a Sharon? Supongo que quiere saber sobre su pareja Por supuesto que sí Ella también me preocupa Pero aquí no puedo hacer mucho Nadie quiere decirme algo El doctor Adun está intentando tener información Bueno, pero no tenemos que perder la fe Sí Sí, sí ¿Sabe algo? Hay total Hermetín Mantén la calma Quiero no sentir nada cada vez que te veo Que se muera en las calles Aún hace tenerte quieto con razón de hielo Gracias, muchas gracias, gracias por estar aquí Bueno, ya me voy, pero les voy a complacer con una nueva canción Y esta canción es para alguien muy especial Como saben, ya el amor ha llegado a mi vida Bueno, ya lo conocen, pero es mi Paco Mancero ¿Dónde estás, mi amor? Esta canción es para ti ¡Paco! ¡Paco! No, no, no está por aquí, pero yo sé que está cerquita Así que esta canción es para ti, mi amor ¡Te amo! ¿Has leído lo que dicen las redes sociales? Sí, me veo y no lo puedo creer Terrible, Ángel La gente no tiene consideración alguna Para nada, dicen de todo Hasta que supuestamente se accidentó por estar conduciendo ebria Hugo, por favor Si todos sabemos que ella ni siquiera debe alcohol Samantha se puso muy mal Ha estado leyendo todo Estoy tratando de comunicarnos con mi hermana y no contesta Que Hugo, todo está... Todo está mal Siempre cortas todo por ella y yo no entiendo por qué Si esa flacuchenta ni te importa Mira, Colorado, tú ya sabías mi situación y así tú me aceptaste Sí, pero en cualquier rato me canso Ah, Colorado, no te pongas chinchosa Suave Mira, yo mañana caigo a tu casa y lo pasamos así todo bien rico, como nos gustan Sí, 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 mañana vemos Vamos Estos son los banners que tienen que recoger ahora Señora Que lo aseguran que la Montana Hoy se calienta mi cuerpo Oh, se calienta mi cuerpo ¡Fuerdas el aplauso para la mejor cantante! ¡Esa es la people, ah! ¡Que amo! Los agentes a cargo del caso Están con el conviviente de Sharon Apenas han pasado dos horas Y esto ya parece una olla de presión A punto de explotar Pase Señora fiscal, buenas Permísame ¿Cómo está? ¿Cómo está? Mucho gusto Con solo realizar una inspección visual Uno puede darse cuenta que esto no es un accidente Le aseguro que desde la fiscalía Estamos haciendo todas las indagaciones No podemos esperar Mire, señora fiscal Con todo el respeto que usted se merece Si me permite Yo le puedo adelantar a usted Y hacerle partícipe de todo lo que tenemos hasta el momento Y mire, tengo elementos presuntorios Para creer que esto fue mucho más que un accidente de tránsito Y me parece que ustedes tienen al principal sospechoso del hecho Doctor, si se refiere al señor Andrade Está en la fiscalía únicamente para tomar declaraciones Por el momento, cuando tengamos la información se la haremos llegar Y no lo podemos retener No hay motivo Pero no podemos esperar Está clarísimo quién es el responsable aquí Usted, señor oficial, tiene que remitirse a las pruebas El pueblo, la gente, mi cliente Quiere justicia Quiere respuestas Quiere la verdad Mi capitán Señora fiscal Tenemos detenida a una mujer Parece ser la causante del atropellamiento de Sharon ¿Quién es el causante del accidente? Es una mujer 26 años Su nombre es Tina Chérez Y afirma haber atropellado algo o alguien En la oscuridad ¿Qué más ha dicho? Solo que no está segura de que sea una persona Sin embargo, para mí el panorama está bastante claro Ay, sí, mejor nos vamos, ¿ah? Sí, flaquita, sí No, 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 mi mamá Mejor, pues, aprovechamos y no está, ¿ah? ¿Qué dices? Sí No, 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 no No, además, si ella ve que me voy Se va a volver loca Y no quiero que me vuelva a retar Ay, no, tú sabes que yo no le caigo bien a la veterana Ella es una mujer mayor Ya se sabe cuidar sola Vámonos ¿Ah? ¿Sí? Está bien, vámonos Ya Oh, no, no, yo voy a ver mi teléfono Porque mi niño me ha estado llamando cada rato Y no sé si le pasó algo mal ¿Carmita? ¡Carmita! ¡Carmita! Doña Ceci, yo la vi que se fue ¿Cómo que se fue? No me dijo nada Se fue por allá con el novio Gracias, Nicolás Esa debe ser ella Ahora me va a oír Aló, escúchame, Carmita Mamá, soy Ángel Ángel Ay, eres tu hijo Mamá, mamá, escúchame, escúchame Yo pensé que era tu hermana Le pasó algo a Charo ¿Qué? ¿Dónde? Tuvo un accidente en la carretera de San Pablo Ay, no puede ser Ay ¿Se ve algo? Parece que sigue mal Qué martirio, por Dios Señor Señor En tus manos estallaron Madre, hermana, amiga, ama Y en su nombre Para que le ayudes a salir de esto Levamos esta oración Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros, tu reino Hágase a tu voluntad La tierra Así No No recuerdo más detalles Ya se lo dije Y se lo vuelvo a repetir una vez más Soy inocente Yo también soy una víctima de todo esto Y usted Debería estar buscando a ese culpable En vez de tenerme aquí encerrado ¡Dómez! Tenemos novedades sobre la presunta culpable ¿Ve? Eso tuvieron que haber hecho desde un inicio En vez de tenerme aquí encerrado Escúchame bien, oficial Escúchame bien Yo amaba a Sharon Yo amo a mi mujer Yo la amo Buenos días ¿Tengo una reservación? Buenos días ¿Me ayuda con su nombre, por favor? Of course Aníbal Andrade ¿Y su esposa? Rosario de Andrade Sí, tenemos su habitación Por favor, me ayuda llenando esta ficha Con sus datos Gracias Gracias por ser Mamá, se suponía que esta semana mi hermana llegaba a Estados Unidos y no ha confirmado nada No sé, mija A lo mejor se quiso quedar dos días más No, mamá, pero no puede Tenemos conciertos esta semana Y cuando hablé con ella Ni siquiera los nombró ¿Qué te diré? No, no, yo no puedo seguir así Ella anda demasiado rara No me has visto el cucharón No, mamá, no he visto nada La vecina capaz que se lo llevó Apagado ¿Me escuchó? ¿Ah? Está apagado Yo estoy cocinando, pues No me distraigas Ay, amor Estoy tan feliz de De volver al Ecuador Pero contigo No podía dejarte venir sola Estoy tan enamorado Quería cualquier locura por ti sin pensarlo Esto que siento por ti es tan fuerte Nunca lo había sentido por nadie Tú eres el dolor que me atormenta Tú eres esa lágrima perdida Pero el fin te quiero y es la verdad Yo no me imagino mi vida sin ti Tú eres la ilusión que no se apaga Tú eres parte de mis pensamientos Por favor, no vayas a fumar ¿Por qué? ¿Por qué? Estéle 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 Ok, ok, ok No le contestes ¿Cómo no le voy a contestar, mi amor? No he hablado con ella Está bien Si le vas a contestar Dile que aún sigues en Estados Unidos, ¿ok? No le puedo mentir No le pongas esa cara Entonces, fuck the world ¿Aló? ¿Aló? Mira, Tere No, no te escucho bien La señora está rara Sigo acá en Estados Unidos Bueno, pero después te explico, ¿ya? Te, te Hablamos luego, hablamos luego Chau, chau Coronel, ¿cómo estás? Le saluda Tere Bermeo Sí, la manager de Sharon y las hechizadas Lo llamaba para comentarle una situación que tenemos con mi hermana No, no pudo salir a Estados Unidos Eh, un problema con los vuelos Sí, pero las hechizadas están listas para la presentación Sí Sí, yo entiendo Gracias ¿Qué pasó? Entonces, ¿aceptó? No No Dijo que si no se presentaba Sharon, no se presentaba nadie Y nos toca pagar a nosotros eso ¿Pero qué pasó con Sharon? Ella nunca había actuado así Bueno, ni modo Vámonos, llevo a sus casas Bueno, nos vemos luego, Tere Susi, disculpa Bueno, entonces nos avisas cuando llegue Sharon, ¿sí? Bueno, Tere Yo en realidad quiero agradecerles una vez más Bueno, a ustedes ahora Y a Sharon cuando la vea Por permitirnos volver Yo sé que habernos ido con Mandrake fue un error El peor error Fía, Fía, tranquila Mi hermana siempre las ha querido mucho Y bueno, no te voy a mentir Le afectó, pero el cariño está intacto Y te voy a repetir lo que te dije cuando entraron La única forma de retribuir esto es con los conciertos Las presentaciones ¿Sí? El pasado Ya está Pasado Sí Muchas gracias Permiso Nadie 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 más que tú Es tan sexy Nadie me ha hecho un objeción Mamá, soy tan molesta con mi hermana, pero tan molesta ¿Qué le costaba llamar y avisar? Claro, si no yo, yo no llamaba, nadie se enteraba de nada, ¿no? Ya, Tere, no te amaries, dale de comer a la bebé, no te hagas mala sangre Sí, ¿verdad? Mejor nos olvidamos de la tía Sí, y acuérdate de que la abuela es la que te cocina rico Mentira, te la hizo la mamá ¡Oh, mi vida! Buenas, mi amor ¿Cómo estás, mi amor? ¿Qué pasó? ¿Ya comiste? ¿Ya almorzaste? No, la verdad no, abuelita, me muero del hambre Salí temprano de la casa, fui a la academia y apenas alcancé a comerme unas galletas ¿Una galleta? ¿Y con una galleta tú piensas que te vas a alimentar, muchacha? Con razón que estás flacuchenta, ya te voy a dar de comer ¿Y ya cómo va todo? Bien, mi amor ¿Ha hablado con mi mami? Últimamente anda medio perdida Estaba, perdidísima, pero no te preocupes, ya la encontré ¿Pero cómo? ¿No se supone que ya volvía? Sí, mi amor, pero me llamó para decirme que se queda unos días más en Estados Unidos Que le salieron unos conciertos por allá Pero no te imaginas, gracias a eso perdimos no sé cuántas presentaciones Qué raro, ella suele avisarnos esas cosas A mí ni siquiera un mensaje me ha enviado ¿En serio? Sí, mi amor, ya, ya No, 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 no metas la mano Pero un poquito Ya le sigo, ya te sigo Un poquito de arroz para la bebé, mamá Ya, mi amor, ya te sigo Pero no me está retando, ¿no? No, mamita, cómo va a creer, pero la verdad es que se muere de hambre ¿Verdad? Ya te doy, ya te doy Es que ganas de hacerte el amor de nuevo Ay, no, mi amor, no, no Si seguimos así no vamos a salir nunca de aquí Me voy a bañar Servicio a la habitación Aníbal, Aníbal, Aníbal Servicio a la habitación ¡Ya voy! Ángel Hola, ¿qué tal? ¿Cómo así me llamas? ¿Cómo estás? Disculpa que te interrumpa, pero necesitaba hacerte una pregunta Sí, a ver, dime Ay, Sharon ¿Sabes si está enojada conmigo? Si tiene algún problema, está resentida No, bueno, no que yo sepa Pero ella se fue bien contigo, así que no sé, ¿por? Me enteré que volvió al país Quise hablar con ella, pero no me contesta ¿Dónde viste eso? Lo vi en el espacio de Débora Es que ni siquiera sé qué pensar ¿Por qué le diría a ella y no a mí? No sé qué decirte Mira, yo... Yo tengo que colgarte, ¿sí? Discúlpame Bienvenidos a todos esos chismosos Tenemos lo último de lo último Imagínense que nuestra queridísima Sharon Quiso llegar al país de manera incógnita Digo, quiso porque realmente no lo logró Ustedes saben que a esta reportera nada se le escapa Y mucho menos con mi enviada especial Que tiene lo último de la información, Lady Así es, mi querida Débora Porque cuando se tratan de noticias lámparas Aquí estoy yo Su Lady Lámpara No sabes, pues Es que la diva del Ecuador regresó al país Pero a escondidas de todo el mundo Todo el mundo Nadie sabía de su regreso Perdón, ni siquiera la familia Nadie, mi querida, nadie Pero eso sí Su llegada no fue lo único que tuvo en secreto Agárrate, agárrate Que esto se pone bueno Vino acompañada de un hombre ¿Qué? ¿Un hombre? Sí, como lo escuchan, amigos Ustedes que nos están escuchando La diva tiene nuevo novio Un productor de cine Joven, ecuatoriano Que vive en Estados Unidos Imagínate Todo, pero qué pereza Me voy a la Johnny para pescar ecuatoriano Qué horror ¿Pero cómo lo habrá conocido? ¿Cómo lo habrá conocido? ¿Cuánto tiempo tienen juntos? ¿Cuán entusiasmada está con él? Eso Los mantenemos informados Disculpe la pregunta ¿No está Sharon, verdad? No No Pero es que es igualita No, no, no Me está confundiendo No creo Señorita, por favor Si no Tienen nada más que Preguntarme Le agradezco Gracias Señor Andrade Señor Andrade Perdón ¿Ya me puedo ir? Aún no se puede ir Hay ciertos detalles Que hay que aclarar Le prometemos Que pronto Podrá repitarse Familiares de la señora Edith Bermeo Lo siento mucho Pero lamentablemente La señora falleció La señora falleció La señora falleció Tú eres el pecado de mi vida Tú eres el dolor que me atormenta ¿A dónde cree que va, señora Andrade? ¡Ey! ¡Ey! Señor, la chica que entró no es una enfermera Es una periodista de parándula Y seguramente entró para tomarle fotos al cuerpo ¡Vamos! Capitán, me acaba de llamar el fiscal general Y este caso tenemos que manejarlo Con absoluta claridad Rapidez y responsabilidad Mamá Samantha está bien Está con Ter ¿Y Sharon? ¿Qué le pasó a Sharon? Mamita Mamita No 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 No